Un saludo para todos, en este video vamos a ver cómo le fue a la bolsa y a las acciones de la bolsa valores de Colombia en octubre, cuáles subieron, cuáles bajaron, cómo vamos respecto a la región, quédense hasta el final, suscríbanse al canal, los dejo con el video. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? En este video vamos a ver nuevamente cómo le fue a la bolsa de Colombia, cómo van las acciones, qué tal estuvo el mes de octubre para la bolsa y para la región. Bueno, lo primero es que la bolsa de Colombia ha tenido una tremenda recuperación, si ustedes le hacen seguimiento a los videos que hemos venido subiendo al canal, pues llevamos todo el año diciendo aprovechen, hay una oportunidad, la bolsa de Colombia llegó a estar en menos 12, menos 14, miren donde vamos ya, menos 2%, hay una tremenda recuperación en la bolsa de Colombia, ya no somos la peor bolsa del mundo, ya casi nos ponemos positivos, incluso estamos a nada de que la bolsa esté positiva en el año, eso es muy interesante, las peoras bolsas del mundo, China, China está destruido y le sigue Ecuador y Brasil, sobre Brasil hicimos un evento, de hecho mañana tenemos la retransmisión de ese evento para si alguien se perdió el evento de Brasil, lo invito a que vaya a Twitter y mire porque mañana vamos a hacer una retransmisión de la oportunidad que hay en Brasil con esta caída y pues como pueden ver, Colombia pues pasó de ser la peor bolsa del mundo a ya casi estar positiva y eso es sumamente interesante. Cuando miramos las bolsas y los ETF de la región, pues tenemos que la mejor bolsa sigue siendo México, aquí podemos ver los niveles de la pandemia, México ya está casi 14% por encima de la pandemia, Perú, miren el rebote que tuvo Perú, Perú rebotó porque el ala de extrema izquierda de Castillo renunció, eso tranquilizó al mercado y miren lo que hizo. Señores, los mercados están mirando, a los mercados no les gusta la izquierda, no les gusta la extrema izquierda y con la renuncia de ese gabinete de extrema izquierda, los que pedían expropiaciones de gas y cosas así, cuando renunciaron, miren el rally que tuvo Perú, ya Perú está por encima de los niveles de la pandemia incluso. El peor desempeño lo ha tenido el ETF de emergentes, el ILF, yo pienso que ahí se está generando una oportunidad interesante, vale la pena que estudien ese ETF, el ILF, el que le crea la región a Comoditis. Colombia todavía está 15% abajo de los niveles prepandemia, todavía tiene mucho espacio para recuperar y le siguen Brasil y Chile. En el año corrido, la mejor bolsa nuevamente es México, México va supremamente bien, luego aquí tenemos a Chile, por aquí ya está Colombia, como pueden ver Colombia ya casi positivo en el año y las peores bolsas en lo que va corrido el año, pues él está en el ILF y el otro es el Bovespa Brasil, pues que ha caído bastante, ahí se ven pues el desempeño de las peores bolsas. Esta es la gráfica del Colcap, como pueden ver ha tenido un rally impresionante, está haciendo máximos y mínimos mayores, todavía esto está en tendencia alcista, está descansando después de este rally que tuvo, está descansando, normal, importante que no rompa esta zona de 1.360, 1.350, yo pienso que mientras estemos por encima de este nivel es positivo, ya por abajo de este nivel sí sería de punto negativo. Las mejores y las peores del mes, la mejor acción de octubre fue Canacol, Canacol tuvo un rally del 14% en octubre, Fabricato, Fabricato viene volando 12%, ahorita en noviembre sigue subiendo, Fabricato ya sube más del 100% en el año de las mejores acciones, ha tenido un tremendo rally, Terpel, una de mis favoritas, 8.6, preferencial de Semargos que también me encanta, Semargos 6.90, Villas que también me encanta, 6.44, Grupo Argos, Mineros, Ecopetrol 5.21, octubre fue un mes positivo para la mayoría del mercado, el mercado cerró positivo, la peor acción fue Avianca, ya Avianca ni siquiera existe en la Bolsa de Colombia, la empresa sigue funcionando, pero Avianca, los accionistas ya lo perdieron todo, la empresa lleva advirtiendo hace meses que van a perder todo, los invito a que vean en el canal el video sobre Avianca que subimos hace un año, hace un año les advertimos que pilas con Avianca que podían perderlo todo, finalmente se realizó ese evento, ya la deslistaron, ya no se puede negociar, ya el que tenía Avianca, esa platica se perdió desafortunadamente, con concreto menos 17%, con concreto había rebotado duro el mes pasado, la devolvieron, Occidente, Éxito menos 6, el Cóndor menos 5, preferencial de Semargos, CLH y ETH, esas fueron las desvalorizadas del mes. En lo corrido del año, les quería mostrar esta gráfica, esta gráfica es de junio, miren como caían las acciones, el Icolcap caía a menos 14%, miren las caídas de preferencial de Grupo Argos, de preferencial de Bancolombia, miren la cantidad de acciones que caían, el mercado estaba destruido, apenas subían 4 acciones, Enca, Fabricato, Bolívar y Ecopetrol, eran las únicas que subían, y miren como cambió esta foto, ya en noviembre, miren la tremenda recuperación que ha tenido el mercado, miren la oportunidad que había, aquí lo dijimos mucho, pilas que en Colombia hay una oportunidad, miren los videos, miren las recuperaciones, esto ha tenido muy buenos resultados para los que creyeron en el mercado, para los que creímos en la bolsa, y miren ya como está la foto, la acción que más sube, BMC con el 120, le sigue Enca con un 110, le sigue Fabricato con un 50%, Familia, Ecopetrol, Canacol, BBVA, ya hay muchas acciones positivas, y muchas de las que están aquí, si ustedes le suman el dividendo, también están ya positivas, yo creo que ya más de la mitad del mercado estaría positivo, ¿quiénes están negativas? Las acciones que han tenido ruidos, con concreto, con el tema pues de la demanda, el fallo, Avianca pues que ya no existe, el Cóndor, precisamente también creo yo que por el ruido de con concreto se ha visto afectada, CLH, preferencial de Grupo Argos, BBC, éxito, Grupo Argos, yo creo que en estas acciones de por aquí, en Grupo Argos, en éxito, en BBC, en preferencial de Grupo Argos, aquí todavía hay oportunidades buenas y buen potencial, están muy castigadas, pero miren ya el mercado como ha cambiado, ya el Icol Cap cae menos 3%, Bancolombia cae menos 3%, ya se recuperó, en general el mercado va muy muy bien, las acciones de baja liquidez punteando, como siempre, el valor ahí está, Ecopetrol hermosa, creo yo que ha sido a nivel de volumen la acción más importante del año, el que no tenía Ecopetrol, pienso yo que se perdió una gran oportunidad, ya en 3.000 pesos Ecopetrol no es tan atractiva, ya llegó al objetivo en el canal, subimos un vídeo de Ecopetrol a 3.000, llegó a 3.000, subió 40%, ya uno ahí ya lo que hace es empezar a tomar utilidades, puede subir más, claro que puede subir más, pero ya hipótesis cumplida. Los repos están aproximadamente en 326.000 millones de pesos, o sea, el mercado está con bajo apalancamiento, también eso es positivo. Como pueden ver, el panorama pues ha cambiado muchísimo, la hipótesis de que Colombia era una oportunidad se ha cumplido, fue un mes bueno, esperemos que este cierre de años cerremos mejor, me gustaría mucho ver un Colcap cerca a 1.500 puntos, no lo veo descabellado, puede ocurrir, eso nadie lo sabe, pero puede ocurrir, por demás pues va bien la cosa, yo creo que el mercado hay que estar tranquilo, espero que el vídeo les sea de utilidad, recuerden dejarme un comentario, suscríbanse al canal, vamos a ver, en los próximos días van a ver un vídeo que voy a subir nuevo, donde vamos a hacer un repaso parecido a este, pero de las acciones y commodities del mundo, no se lo pierdan, déjenme en sus comentarios a ver cómo les parecería, les mando un abrazo, nos vemos en el próximo.